Hola, escritores. Ya que hemos leído dos libros sobre las estaciones, ustedes pueden ahora decirnos cuál es tu estación favorita. Primero, vas a escoger tu estación favorita y luego vas a darnos dos razones por las cuales es tu estación favorita. Para escuchar los libros de nuevo, hay dos enlaces aquí. El primero es para el libro Las Estaciones Cambia y el segundo enlace es para el libro Las Cuatro Estaciones. Aquí hay un ejemplo para ayudarte. Dice, el otoño es mi estación favorita. En la primera oración decimos cuál estación es la favorita. Después seguimos con una razón y después la segunda razón. La primera razón dice, me gusta el otoño porque el clima es fresco. Esa es la primera razón. Ahora, la segunda razón empieza con también. Vamos a leerla. También me gusta el otoño porque los árboles son muy hermosos. Esta es la segunda razón. Cuando ustedes escriben, van a primero escoger su estación favorita y después van a decirnos las dos razones. Aquí abajo hay la oración para ayudarte con los espacios. El primer espacio es para la estación. Puede ser la primavera, el otoño, el verano o el invierno. Y después, me gusta y la estación que escogiste porque es la primera razón. Y después, empezando con también, vas a seguir me gusta y tu estación porque y vas a seguir con la segunda razón. Eso es todo, amigos. Gracias. Gracias.